Hola que tal amigos, nuevamente bienvenidos a CG Gaming Volvemos con el penúltimo partido, el penúltimo partido del grupo Y esta vez enfrentaremos a Independiente Santa Fe por la Liga Aila Los cuadrangulares finales que nos darán el paso a la finalísima La gran, 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 gran final, señores y señores Tenemos, recordemos, 9 puntos y creo que con este partido si lo ganamos Aunque nos toca de visitantes, si lo ganamos Estamos asegurando el paso a la final Vamos a dar inicio al partido Ahí tenemos, el árbitro sitúa en la bolita en el centro del terreno de juego Y esto, y esto va a dar inicio Ahí tenemos la hinchada santafereña, la hinchada cardenal Va a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar Toca, toca, toca y toca con Jimmy Chará Jimmy Chará con Orlando de Río por el extremo derecho De Río que quiere asegurar la posesión del balón Ya tocan con Enríquez Enríquez con Farid Díaz Farid Díaz que trataba de hacer un 8 y la regala Sí, esa era la idea, pero no tan poco tan atrás Uy, 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 Quiñones El borracho Quiñones Uy, va a liquidar, va a liquidar Uy, Armani, Armani se luce Armani se luce Señores y señores, nos hemos salvado Saquemos, saquemos esa vaina de aquí Toca, Santa Fe, uno de los mejores equipos de la Liga Y la colombiana, en la actualidad, en la actualidad Y... Y no perder ese partido ¡Ay, no! ¿Cómo la regalas ahí? ¡No! ¡Fue madre! ¡Ah! ¿Cómo la regalamos ahí? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Independiente de Santa Fe! Miren qué hueco que queda ahí Aunque por el otro lado estamos haciendo un penal horrible Y gol, gol, gol La manda a guardar En Santa Fe, Santa Fe que no se apura Ahora lleva la ganas de ganar ¡Ah! ¡Cómo filtra esa bola! ¡Cómo filtra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi me ha dado un autogol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No hemos podido, no hemos podido en este partido No hemos encontrado a nuestros jugadores ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de Magneli? ¿Qué le da al goleador? ¡Y tapa de Luis Castellanos! ¡Qué buena jugada! ¡No, no, no! ¡Nada, nada! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¿Cómo se la bajamos ahí? ¡Qué toque, señores y señores! ¡Qué toque del cuadro cardenal! ¡Ah! ¡Le regalamos la banda! ¡Uf! ¡Qué cara! ¡Qué cara de este señor! Mac Díaz que la saca con la cara y la manda al córner 1 minuto 39 Magneli vamos a ver qué inventas aquí Magneli que la manda por encima de la barrera ¡Ay! Castellanos se cuelga se cuelga de la bolita va a dar inicio arranca, arranca, arranca la segunda mitad tocamos ya rápidamente con Jimmy Chara Jimmy Chara con Magneli Magneli excelente ¿Cómo gana el fondo? ¡Gana el fondo! ¡Ganaste el fondo! ¡Magneli! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! la dejó servida a Magneli se la deja el goleador y este no perdona se la dejó servida le dijo ¡Toma y hazlo! ¡Toma y metelo! ¡Gol! 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 ering y통tín le pega va a filtrar la filtrara uy qué bueno Enriques ¡No! ¡Uf! Armani Armani no salva pero sin peligro no se acaba eso así con todo con todo y cabeza le hubiera sacado ahí ¡Uf! ¡Uf That she is! ahí viene !! vamos a liquidar vamos a liquidar vamos a liquidar ¡Ehh Princeton eh me cogió ahí el bóxer nooo ya vieron allí olé de lujo de lujo hace Jimmy. Duque, Duque, que lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Se lo va a pasar a alguien, pero no llegó nadie a rematar. Magnely. Magnely, que lo manda a la olla. Lo baja. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué golazo! ¿Cómo le queda ahí, señoras y señores? Minuto 90, el capitán. El capitán le empuja, le dio durísimo, le quedó ahí, le queda el rebote. Miren eso, miren eso. Le queda el rebote, la baja con el pecho y le da durísimo. Nada que hacer para castellanos. Ya, pitá, pitá, ya. Hace lo que quiera. Se acaba. ¡Qué excelente! ¡Excelente aplausos! Vamos a ver cómo está la tabla. Gana el deporte Stolino, pero esto ya, esto ya es historia, porque nosotros estábamos en la gran final. Señoras y señores, 12 puntos a falta de un partido. Si el Tolima nos gana, que es lo más probable, porque vamos a jugar con nuestras suplentes para 10. Nosotros ya estamos en lo alto, alto, alto de la tabla. Señoras y señores, con estas imágenes llegamos al final de este video. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like. Además, si les gustó, dejar sus comentarios. Yo estoy respondiéndolos ahí, estoy muy pendiente de todo lo que opinan y lo que nos dejan. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta entonces, amigos y amigas! ¡Chao!